La cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra de 92 más 5 años, en medio de críticas a los Estados Unidos y otros países que han incumplido los compromisos de protección ambiental que adquirieron en la cumbre de Río en 1992. La cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más 5, es decir, la cumbre de la tierra más del Frente Popular Francisco Villa demandan la libertad de su líder Elío Homero Aguilar, quien se encuentra actualmente preso en el refusorio norte la otra parte del otro plantón son integrantes de la asociación del Valle de Anagua que son colonos del Zapalapa ellos están demandando vivienda al departamento del Distrito Federal la vialidad sobre 20 de noviembre y Pino Suárez no se ve afectada por estos dos plantones la temperatura en la ciudad de Leipo, 20 grados y la zona más contaminada es la noroeste con 102 puntos de ozono y corresponde al capo salco y Miguel Hidalgo hay una gran visibilidad y de estas tomas que hace el informófero del Zócalo, de la Plaza de la Constitución no deja de asombrarnos la enorme hasta bandera y la bandera que ondea en estos momentos casi a plenitud hay una nueva hasta bandera en el sur de la Ciudad de México y hoy la inauguró el Presidente de la República el Presidente de México, Ernesto Zedillo inauguró la mañana de este lunes una hasta bandera monumental en la Glorieta de San Jerónimo Lídice en la Ciudad de México a las 8.45 horas el primer mandatario arribó a la Glorieta y se trasladó al pie de la hasta bandera acompañado por los secretarios Enrique Cervantes de la Defensa Nacional Ramón Lorenzo Franco de Marina y Óscar Espinosa jefe del BDS durante la ceremonia de inauguración el Presidente rindió honores a la bandera y posteriormente realizó el dictamiento en el hasta monumental la construcción del hasta de acero a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional inició el pasado mes de marzo tiene una altura de 103.5 metros y un peso de 94 toneladas la bandera que ondea desde este lunes en el hasta monumental de la Glorieta de San Jerónimo Lídice mide 50 por 28.6 metros y pesa 157 kilogramos el diámetro del escudo es de 12.5 metros y fue hecho a mano El Presidente Ernesto Zedillo puso en operación el primer tren de la empresa Transportaciones Ferroviarias Mexicanas como parte de la ceremonia en donde se recibió el último cheque por la concesión de Ferrocarriles del Noreste ahí el primer mandatario de la nación anunció que de los recursos recibidos 6.642 millones serán canalizados a garantizar el pago de las pensiones de los trabajadores ferroviarios el Presidente Zedillo también se comprometió a continuar con su política económica seguiremos aplicando las políticas que se han realizado en la zona